Aprendo en Casa ¡Hola familias de todo el Perú! Yo soy Fátima Saldonit y esto es Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación para continuar aprendiendo desde casa. Y como cada mañana, les recuerdo a los adultos de la casa que su compañía es súper importante para ayudar a las niñas y niños. Ahora haré mi llamado para los adultos que aún no están con nosotros. ¡Adultos de la casa! ¡Mamis, papis, abuelitos! ¡Vengan pronto! ¿Estamos listos? ¡Bienvenidos a Aprendo en Casa! ¡Vamos! ¡Ya empezó Aprendo en Casa! ¡Ya, ya! ¡Na tan teresú! ¡El mundo entero en casa tú tendrás! ¡Hoy no pararemos de explorar! ¡Están listos Nankamami! Niñas y niños, ¿a qué no saben? El otro día estaba limpiando mi casa y encontré algunas cosas que no usaba y de las que debía deshacerme. Unas cajas grandes, sábanas viejas y medias de nylon corridas que ya no uso. Las medias de nylon son unas medias delgaditas que cuando te las pones parece que no tienes medias porque son del color de tu piel. De algunas mujeres las usamos en el invierno. Bueno, el asunto es que seleccioné todas esas cosas de las que quería deshacerme y las puse en un rincón para luego botarlas. Bueno, resulta que cuando regreso las cosas ya no estaban. ¿Se las habían robado? No, mis hijos habían construido con las cajas un castillo y con las sábanas y medias habían hecho un puente colgante. A mí me dio mucha risa. ¡Qué creativos pueden ser los niños! Con objetos simples pueden elaborar cosas fantásticas. Y a ustedes, ¿qué se les ocurriría hacer con una caja grande? ¿En qué la convertirían? Y si tuvieran una sábana, ¿qué harían con ella? Hoy vamos a usar nuestra imaginación y creatividad para transformar cosas y pasarla súper. Ahora vamos a ver un video muy divertido donde una simple caja se puede transformar en muchas cosas. Mira, aquí está. ¿La abrimos? Voy a sacar todas las cosas que están dentro para poder usarlas luego. Listo. Mira, esta caja, si la ponemos así, parece un sombrero. ¿Qué otras cosas podemos hacer con la caja? ¿Vimos a jugar? Venga, acompáñame. También puedes usar tu imaginación para crear el personaje que tú más quieras. Inténtalo. ¡Gracias! 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 ¿Has visto todas las cosas divertidas que logramos hacer solo con una caja? ¿Qué te parece si tú también lo intentas en casa? Como nosotros. ¿En qué se transformó la caja? En una cabeza de robot. En un casco de astronauta. En un teatrín. Hay miles de formas de usar un solo objeto. Es cuestión de usar nuestra imaginación. Y para recordar cómo crear, vamos a cantar una canción con Javier. ¡Ahí vamos! Hola, Fátima. Hola, niñas y niños. Ahora vamos a hacer una canción para inventar, para crear, para imaginar. Y dice así. La, 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 la. Hoy imagino que soy un piloto. Que vuelo muy alto. Voy por los cielos. En una caja de cartón. Que convertí en un avión. Todo es posible. Cuando lo imagino. Creo muchas cosas. Es tan divertido. Todo es posible. Cuando lo imagino. Creo muchas cosas. Es tan divertido. La, 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 la. Luego de esta hermosa canción, que espero se la estén aprendiendo. Ha llegado el momento de usar todo nuestro cuerpo y movernos. Rápido. Necesito que traigan una sábana o una tela grandota. Vamos a transformarla en muchas cosas. También necesito que se ubique en un espacio libre. Si quieren pueden alejarse un poquito de la tele para que estén más cómodos. Empecemos. Muchas gracias. ¿Qué podemos hacer con ella? A ver, yo voy a hacer una propuesta. Pero necesito que ustedes también me ayuden desde casa. Me voy a colocar la sábana sobre la cabeza como una capucha. Está lloviendo. No. Corramos para que la lluvia no nos moje. ¿En qué más podemos convertir la sábana? Una capa de superhéroe. ¡Oh, sí! ¡Hemos hecho este juego antes! ¡Claro que sí! ¿Lo recuerdan? Podemos convertir nuestra tela en lo que nosotros deseemos. Por eso... ¡A volar! ¡Nos convertimos en fantasmas! La usamos para cargar al bebé en la espalda. ¡Ajá! La convertimos en una falda de bailarina. ¡Oh! ¡Tin, tin, tin! ¡Tin, tin! ¡Tin, tin! ¡Tin, tin, 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 tin! Hay muchas formas de divertirnos usando objetos que tenemos en nuestra casa. Si usamos nuestra imaginación podemos crear más juegos. Por ejemplo, podemos imaginar que estamos caminando por un camino largo, largo, y que de repente nos caemos al abismo. ¡Oh! Algo así como juega nuestro amigo Armando. Vamos a verlo. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh, ah! ¡Oh, oh! Oh Oh ¡Una parte buenísima! ¡Qué divertido! Yo también quiero jugar como Armando Pero lo haremos luego del corte Ya regresamos aquí en Aprenda en Casa Ya estamos de vuelta Qué bonito es imaginarnos lugares Caminos largos, cortos Precipicios que debemos saltar ¿Les gustaría que usemos nuestra imaginación Nuevamente para jugar? ¡Sí! ¡Súper! Imaginemos que andamos por un camino largo Entonces de pronto nos encontramos con unas piedras muy grandes A las que debemos saltar ¡Vaya! Esas piedras eran realmente enormes Seguimos andando por el camino y... ¡Oh! ¡Qué veo! Es un túnel muy pequeño y tenemos que agacharnos para poder pasar Finalmente llegamos a un riachuelo Donde nos refrescamos dándonos un delicioso baño ¡Ay! ¡Vaya! Ese baño estuvo muy refrescante Sobre todo porque hemos seguido un camino muy difícil Esto me hace recordar lo que hace mi amigo Enrico Colorico cuando crea caminos ¡Vamos a verlo! Tenemos que hacer howек de los niños ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Ahora que puedo verlo! ¡Ahora me've visto! el papel que me hacía falta. Es un papel muy largo. Es casi tan largo como la mesa. No, es más largo que la mesa. Es tan largo como la sala. No, es más largo que la casa. Es muy largo. Y ahora sí puedo poder dibujar los caminos que yo quiera. Caminos muy largos. Voy a empezar con el camino azul. En realidad, empecé dibujando acá y terminé acá. Pero el comienzo es este. Porque el camino continúa desde acá. Y va a ser mucho más largo. Ahora voy a usar dos colores. Voy a usar el amarillo. Voy a usar los dos a la vez. Y ahora voy a usar los tres colores. Todos los colores quiero usarlos. Y quiero hacer el camino más largo del mundo. Voy a poner... Todo, 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 todo. Muy bien. Esta parte del camino tiene muchos baches. Ahora vamos a hacer una parte que sea más plana. Ahora mi parte favorita. Una parte del camino con muchas curvas. Los caminos también tienen esquinas. Voy a hacer unos caminos que tengan curvas y esquinas. Yo creo que ya está. Muy bien. Ahora... Quiero un papel más grande. Pero no largo. Grande. Debe haber en alguna parte de la casa. Ya sé. Voy a buscar. Encontré el otro papel. Este papel no es largo. Es grande. Solamente que parece pequeño porque está doblado. Es un papel que se puede doblar de muchas maneras. Por ejemplo, lo doblé en forma de sombrero. Y este sombrero puede tener forma de barco. Pero este barco es muy pequeño porque está doblado. Pero miren. Este pedazo tan pequeño se va a convertir en un pedazo más grande para que vean. Mira. ¿Qué les parece? Es enorme. Y con este periódico sí puedo crear un barco de papel. Voy a empezar a doblarlo. Por fin pude terminar mi barco de papel. Para hacerlo necesité un papel muy grande. Pero para hacer los caminos he usado papeles largos. Más largos que esta casa. Me pregunto si los barcos usarán caminos. Creo que sí porque tienen que llegar a algún lugar. Ya sé. Me voy a poner mi sombrero de capitán y voy a llevar este barco a su destino. Muy bien, barquito de papel. Vamos a empezar un viaje. Prepárate. Vamos. A buscar tus caminos. Tus caminos sobre el mar. Chao, barquito de papel. Buen viaje. Es increíble las posibilidades que tiene una hoja de papel. ¿Qué fue lo que hizo Enrico con el papel? ¿En qué lo convirtió? Sí, en un barco. ¿Y por dónde iba ese barco? Por los caminos que trazó antes. Y a ustedes, ¿en qué se les ocurre que podrían transformar el papel periódico? En un avión. En un pato. En una espada. Con algo tan simple como una hoja de papel y nuestra imaginación podemos inventar muchos objetos. Pero hay algo mucho más simple que una hoja o una caja o una tela. ¿Saben qué es? Pues nuestro cuerpo. El cuerpo, nuestro cuerpo, todos lo tenemos en casa. No ocupa mucho espacio porque lo llevamos puesto. y tiene infinitas posibilidades de creación. ¿Investigamos? Sí. Lo primero que vamos a hacer es despertar un poco al cuerpito. No vaya a ser que esté con flojera o dormido. Todos los cuerpos son muy diferentes. Vamos ahora a hacer círculos con nuestra cabeza muy despacito. ¿Empezamos? ¡Eso! Ahora hacemos círculos con los hombros. Recuerden que estamos activando, despertando a nuestro cuerpo. Continuamos con círculos con los bracitos. Seguimos con círculos con las rodillas. Ponemos nuestras manos sobre las rodillas y hacemos pequeños círculos. Ahora sí, nuestro cuerpecito está despierto y alerta para jugar. El juego que les voy a proponer es un juego tan divertido que yo lo haré con ustedes. Consiste en seguir usando nuestra imaginación y transformar a nuestro cuerpo en todos los objetos que yo les pida desde los más fáciles hasta los más difíciles. ¿Estamos listos? ¡Sí! ¡Perfecto! Es una buena idea convertirme en una pelota. ¡Buing! 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 ¡Pero cuántas pelotitas veo por allá! ¡Muy bien! Ahora es una buena idea convertirnos en una mesa. ¡Excelente! ¡Son un éxito! A ver, es una buena idea convertirnos en un plátano. ¡Muy bien, chicos! Eso es saber. Es una buena idea convertirnos en una botella. ¡Bien, chicos! Ahora, es una buena idea convertirnos en una escoba. ¡Bien, chicos! ¡Bien, chicos! Muy bien, chicos. Ahora es una buena idea convertirnos en una nave espacial. Y ahora, es un poco difícil, pero miren, es una buena idea convertirnos en un plato de arroz con huevo frito. ¡Vamos! ¡Ustedes pueden! ¡Es muy fácil! Es un plato de arroz con huevo frito, con su cuerpo. ¡Bravo! Lo han hecho excelente. Es que cuando tenemos un cuerpo y ganas de divertirnos, no hay límites para lo que queramos imaginar. Por eso, ahora, escuchemos una canción sobre la imaginación. Con mi propia imaginación, pude inventar esta linda canción. Me imagino un cohete. Me invento un nuevo juguete. Convierto el polo en helado. Luego me voy a otro lado. Vivo con un lindo paisaje. Luego yo sigo de viaje. Me vuelvo un elefante. Un toro, un perro, un pelario. Con mi propia imaginación, invento y creo con mucha ilusión. Con mi propia imaginación, pude inventar esta linda canción. Con mi propia imaginación, invento y creo con mucha ilusión. Con mi propia imaginación, pude inventar esta linda canción. Queridos papis y mamis, los niños y niñas necesitan tiempo libre para que puedan desarrollar, crear y usar su imaginación. Ayúdenlos a que seleccionen objetos que no sirvan, pero que ellos necesiten. Denles libertad para que los transformen y le den el uso que ellos deseen. Dicho esto, ha llegado la hora de... ¡El reto! Como cada día, les sugiero algunas actividades para que realicen juntos en casa. 1. Jueguen con tubos de papel higiénico. Unos para sus hijos y otros para ustedes. Jueguen como si fuera un catalejo, un telescopio, un altavoz. 2. Túrrense, una vez proponen ustedes y otra ellos. ¿En qué se puede convertir este tubo de papel? Denle libertad para que su imaginación vuele. 2. Usen varios tubos de papel y colóquenlos en el piso. Jueguen con sus hijos a que están pasando obstáculos para llegar al otro lado del río. Pueden pasar entre los tubos corriendo, saltando, gateando. Será súper divertido. Qué rápido se ha pasado este programa. Cuántos juegos hemos hecho. Espero que los hayan disfrutado. Nos vemos mañana en Aprendo en Casa. Abrazos de oso a la distancia para todos ustedes. Y recuerden que, cuando nos cuidamos, demostramos cuánto nos queremos. Y sobre todo, cuánto queremos a los demás. ¡Chau! Música